Belén Mesa Rabadán cumplió 7 añitos y las imágenes de su cumpleaños están en Simplemente Corrientes. La historia empieza en su corazón, con fantasía y emoción, para ser verdad es solo acreditar en la princesa que está en usted, deja brillar, deja brillar. Olhe en volta y sea aprendiz, va a se sorpreender, un mundo encantado, tan noble y feliz, va a descubrir, la princesa en usted va a surgir. La historia empieza en su corazón, con fantasía y emoción, para ser verdad es solo acreditar en la princesa que está en usted, deja brillar. La historia empieza en su corazón. ¡Suscríbete al canal!